Aquí quiero agradecer la presencia del licenciado Fidel Intriago. Gracias Fidel por darle esa apertura a la Cámara de Comercio. Nosotros como Cámara de Comercio este año seguimos con la organización de la Expoferia y en esta actividad, en esta feria, nosotros tenemos una actividad importante como es el Festival de Bandas de Rock en su segunda edición y que la Casa de la Cultura maneja el tema cultural. Nosotros le hemos dado la oportunidad una vez más para hacer esta alianza estratégica y poder llevar adelante este evento que el año pasado tuvo una trascendencia importante dentro de las actividades que organiza la Cámara de Comercio. Entonces, en esta ocasión le estamos dando a conocer a la ciudad de Puerto Viejo que se va a dar en su segunda edición el Festival de Bandas de Rock para que participen todas las bandas locales y provinciales que se inscriban en los próximos minutos y en este momento Fidel le dará a conocer en detalles cómo va a ser la calificación y la clasificación que se va a hacer de cada una de las bandas. Para nosotros es muy importante continuar con esta alianza. Es el segundo año consecutivo que se realiza el Festival Escenario del Rock que para nosotros es importante y por no decir histórico, es decir, los músicos de este género antes tenían negados estos espacios en las ferias del comercio, por ejemplo. Y ahora ya es el segundo año, el escenario del rock, la Casa de la Cultura lanza un concurso que ya será en los próximos días en las páginas y redes sociales de la Casa de la Cultura para todas las bandas y agrupaciones manaditas. Todas pueden participar del género del rock y sus variantes, es decir, rock, metal, puede ser reggae, ska, y se van a elegir cuatro bandas ganadoras. Estas bandas ganadoras no solo se van a subir al escenario, que es el escenario de la Cámara de Comercio, es un escenario grande, imponente, importante, con todos la amplificación y luces, sino que van a tener un incentivo económico, un premio económico a las cuatro bandas ganadoras, tal como se hizo el año pasado. La diferencia es que tendremos este año un invitado nacional, una banda nacional que aportará a este festival y sobre todo hará más atractivo el escenario del rock para que se convierta posteriormente en un circuito nacional.